...estupidece, eso no tiene absolutamente nada que ver con una escasez, todo lo contrario, escasez existía en los gobiernos anteriores, los gobiernos que dirigió Teodoro, la economía y todo eso, el gobierno del doctor Caldera, el gobierno de Lucinche, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, más bien en el gobierno del presidente Hugo Chávez se reactiva la economía, y esa reactivación de la economía, un concesionario, ustedes pueden preguntarlo, vendía al mes apenas 10 vehículos, cuando llegó al gobierno revolucionario el presidente Chávez, que aplica un modelo distinto, económico, socialista, donde todos tienen libre acceso y el poder adquisitivo del venezolano empieza a crecer, bueno, da la casualidad que, o no la casualidad, eso trajo como producto que en un año solamente se vendieron más de 500 mil vehículos en Venezuela, lo que pasa es que estos señores de la oposición, que son tracaleros, que son cómplices con estas cámaras, con la gente de Fede Cámara, con toda esta gente, y se ha demostrado ya públicamente con los allanamientos, empezaron a acaparar los vehículos, ellos mismos lo guardaron, así como el señor Zuluaga, nosotros hicimos un allanamiento en la casa de ese señor porque tenía más de 100 vehículos ahí guardados, y otra empresa que tenía en Valencia tenía más de 2 mil vehículos, pero el sector de Fede Cámara, el sector oposicionista que los protege a ellos no dijo absolutamente nada, ni habló de escasez, más bien existía una sobreproducción en Venezuela de vehículos como todavía se mantiene, gracias pues a la economía creciente del gobierno revolucionario del presidente Chávez, que ha mantenido un crecimiento económico por más de 25 trimestres consecutivos, ahora ellos confunden eso, o tratan de engañar al pueblo de Venezuela, acaparando los vehículos, así como acaparan la leche, así como acaparan también el aceite, lo guardan para decir que hay escasez, para después sacar el producto y venderlo más caro de acuerdo a la necesidad que tenga la gente, como hay poder adquisitivo, el venezolano quiere comprar el vehículo, llega al concesionario, le dicen que no hay, llega otra gente por debajo de cuerda y le dice, yo tampoco consigo el vehículo, pero usted cuesta 50 millones más y como la gente tiene el dinero, lo paga, y eso es lo que ha venido ocurriendo, y esa ha sido una práctica del sector oposicionista, que por cierto muchos de ellos que están en la Asamblea Nacional, son representantes y dueños de concesionarios de ventas de vehículos que han utilizado esta práctica para enriquecerse. Fíjense, ya nos toca despedir, quiero un mensaje del diputado Claudio Farías, ¿cuándo inicia exactamente esa consulta pública en todo el territorio nacional? Y ese mensaje a los usuarios, a las usuarias quienes nos están siguiendo.